Yo al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue atar Ayúdenos con los perros ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me ha quitado? Se ha ido al cielo para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta estar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar, pasé al carro, corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero, ¿dónde está Dios? Él la querido separa, no soy Abrázame fuerte, por qué me voy Al fin la abracé y al desagla se sonrió Después del suspiro en mis brazos quedó Porque se fue el amor que murió, porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Abrázame fuerte, por qué me voy